Handino y Miguel Murphy son catalogados de payasos por mentirosos y procedo a explicar por qué como bien se hizo viral en esos van a decir que en miércoles a jueves se hizo viral un video donde ellos supuestamente peleaban otros decían que fue por una mujer otros decían que fue por un beso otros decían que fue por esto, que fue por lo otro entonces yo soy el tipo de persona que dice que yo no me puedo hacer responsable de lo que tú pienses yo me hago responsable de lo que yo hago y digo si en ningún momento ninguno de ellos dos salieron a decir algo pues tus suposiciones son totalmente responsabilidades tuyas y eso es algo que tanto los medios de farándula tenemos la mala costumbre de suponer más allá de lo que vemos un claro ejemplo es quitar y poner entonces a veces le ponen de más o a veces les restan de más entonces decisumamente que toda estrategia de marketing es válida siempre y cuando no se lastima una persona siempre y cuando no se agreda una persona siempre y cuando no se haga algo que verdaderamente emprega la ley y la ley es de la moral y la ética como bien yo no vi mal el que ellos hagan esto porque cosas peores hemos visto no sé por qué es que tanto molestar porque para mí eso no es motivo ni mucho menos de hacer escándalo si como bien se desvirtúa el trabajo porque la atención la atención perdón se la lleva más el pleito que la canción en cuestión entonces por ese ámbito yo lo entiendo totalmente tenemos cantantes que se están enfocando más en generar polémica que en hacer música y bajo ese contexto yo lo entiendo en su gran amplitud pero ya como que llegarle en el respeto de catalogarle de una forma ya como que no va porque en ningún momento ellos dijeron estamos peleando o este vídeo fue de tal de tal malentendido sino que la gente a partir de lo que vio sacó sus conclusiones entonces yo soy el tipo de persona que dice que yo tengo que escuchar los protagonistas del suceso para poder entender en qué se está desarrollando como bien esto fue un clip tomado de el vídeo musical borrachera lo cual hemos visto que como bien fue muy mala actuación en ese clip pero luego viendo el trabajo ya finalizado y completo nos damos cuenta que fue tremendas actuaciones hechas por tremendos actores los cuales tienen que ver si mañana no le funciona la música se pueden ir por la actuación porque lo hicieron bastante bien pero considero yo injusto que se haga esto en cierto programa por ahí comentaron lo mismo que yo que se desvirtúa ¿verdad? el trabajo que se hace cuando se prioriza cuando se pone en prioridad perdón la polémica la polémica